¡Suscríbete! 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 Te comprueba con dinero el amor que te gordo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende A poco se anda inquilando, si a ti te lo prometí, a ti te lo estoy guardando La pobreza no me importa, al cabo pobre nací Y así me quedo, para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy, teniéndote a ti mi cielo Y en tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos, y en tu boca en su cara Constante de mi santo, yo ya quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti, porque tú me haces suspirar Porque el amor que yo tenía es un amor a toda hora Mi corazón te quiere a ti, porque tú me haces suspirar Porque el amor que yo tenía es un amor a toda hora Mi corazón te quiere a ti, porque tú me haces suspirar ¡Muy bien, cómo suena, cómo suena, cómo suena! La internacional que me halla Gózelo, gózelo Chiquita pero 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 Chiquita Chiquita pero 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 Chiquita, Chiquita pero Chiquita pero Chiquita pero Por favor Chiquita pero Chiquita pero Chiquita pero Chiquita pero Chiquita pero Chiquita pero Chiquita pero